¡Suscríbete al canal! No sé dónde tiene esto, porque es animado y a mí lo animado me suele no gustar. ¿A vos te gustó, Norman? Ah, me encantó. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si me gusta a mí. Hay otras versiones. Hay una de las lápiz que a mí me vale mucho la pena. Ah, bien. Bueno, a ver. Vamos. Play. Para hacer lo correcto, tenemos que sacrificar lo que más queremos. ¿Pero si estoy, Maguire? Todos los días, despierto sabiendo que mientras más gente intente salvar, más enemigos voy a tener. Es mi oportunidad de probar que valgo. Cualquiera puede usar una máscara. Pero lo importante... Está bueno. Está épico. Épico porque te mezcla todo. Todos. Hasta el Doctor Strange. Uy, sacalo, sacalo. Anda, anda. Anda, burro. Me encantan las voces de doblaje de Tony Aguirre de hace 20 años. Todavía está el que hace la voz. Igual, la misma voz. Me encantó. La de Andrew. Y la de Andrew también, sí, por eso. Están las voces que hicieron las películas antes. Me encantó. La verdad está bueno, está bueno. Es muy interesante la dinámica, ¿no? Y ojo, ese Miguel O'Hara es el Spider-Man del futuro. Ah, sí, sí, sí. El 2099. Ah, el 2099 es. Que en inglés es la voz de Oscar Isaac. Ajá. A ver, para ver. Así que él es la trama. En la situación todo se va a dar por algo que le va a suceder a él por culpa de Miles. Pero acá, ¿quién es el protagonista? Miles. Miles. En esta peli, digamos. Y el anterior también fue Miles. Igual, fue Miles, pero este iba a ser un Miles un poco más maduro, si se podría decir. Porque esto es live action. Esto es live action. Esto. Es el Toby, me parece. Sí, de hecho. Bueno, ¿nombran algo del Doc Strange? No sé qué dijera. Ni me mencione, le dice al Doctor Extraño y al niñito Nerf del universo de 1999. Ah. ¿Esta está embarazada? Es Spider-Woman embarazada, sí. Spider-Woman negra. El nuevo Spider-Man, el hindú. Ah, mira. Y esa es la buen, el de Gwen Stacy. Bueno, ajá, exacto. De hecho, se observa la escena en la cual ella pierde a su Peter. En su, en su universo. Ah, mira. De ahí tienes una variedad. Ese es el Spider-Man de los cuatro fantásticos. Están todos. Bueno, yo no soy fanático. Tan fanático de Spider-Man. La primera película, el que ahora sea papá. Y este Peter, ¿cuál es? Podría entenderse que es el de Toby. Ajá. Es un Peter ya viejo. Ah. Que tiene mucha, es muy importante para Miles en la primera. Ah, bien. Y Mary, Mary Parker debe ser ella. Ajá. ¿Pero Mary Jane está? Es la cosa. Por eso te digo, tendrías que verla uno. Ah, bueno, lo voy a ver, lo voy a ver. Acá es al revés. Acá es al revés. Exacto. El que se muere es él. Ay, qué loco. ¿Sabe qué loco? Claro, se muere él y ella toma. Ah, sí, sí. Sí, ya sé. Eso es lo que me encanta. Porque el multiverso, al final de cuentas, estamos en la saga del multiverso en el UCM. Claro. Y Sony lleva la fiesta en paz ahorita con Mara. Sí, la verdad que la están pasando bastante bien. Entre todos. Él sería, este hombre sería la versión como el tío Ben para Miles. Para Miles. Su papá. Sí. Él es su padre. Entonces, el ver esa caída también podría cambiarlo a él. Esta no es... Ay, sí, me encantaría. A mí me encantaría que pusieran, ¿sabes quién? El de Stranger Things. Sí, claro. Me parece que es perfecto el pendejo ese. Vale. Además tiene el cuerpazo. Ahora tiene unos músculos. Sé que se estiró muchísimo. Sí, estaría perfecto. Además la cara es igual. Nada más que yo creo que primero hay que acabar la saga. De hecho, ahí vi atrás estaba creo que el Spider-Man gay. El nuevo. Ay, me está jodiendo. Sí, es que muchos personajes están saliendo ahorita. Ahí atrás de los cómics. El Spider-Man gay tiene algo aquí en su cuellito. Ah, sí, 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 sí. Este de acá. Ajá. Ese. Vamos a ver. La gente que está siguiendo los cómics. Están surgiendo personajes que vamos a ver, aunque sea un pequeño cameo en la película. No dudes que veamos al Spider-Man Rex. Rex. Dame un segundo. Quiero mostrarles una comparativa. Un segundo, un segundo. Momento que soy lento. ¿Qué dice? Mira, está bárbaro. No, déjate hinchar. Basta. Mira, es igual. Mira, para mí está perfecto. Está perfecto. He hablado durante mucho tiempo que él debería ser. Sí, sí, sí. Y ya ahora está más o menos en la edad me parece. Pero está perfecto. Mira, es casi igual. Este, para, ¿dónde me quedó la pantalla? Sería increíble, por ejemplo, en la segunda parte de Across the Spider-Verse, que se estrenaría creo que el próximo año, que viera... Hay dibujos animados, hay dibujos medio 3D, hay de todo. Está como muy de claro. Ahí está el del PlayStation. Ah, sí. El del juego. Ah, el del juego. Este es mi favorito. Amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Scarlet Spider. Tienes que ver ya la 1. No, o sea... Bueno, la veo, la veo. Este fin de la veo sin falta. Sí, sin falta. Pero me encantó. La verdad que sí está buena. Acá, bueno, recrean el meme. No podían no hacerlo. Y es de esas que te voy a ser sincero. La he visto en español. Y vale la pena. O sea, en español no pierde nada. No, más vale que no. Más vale que no. Si hay algo que le tengo feo siempre es el doble. Así que bueno. Bueno. Prometo ver la peli la 1, así puedo ver la 2 esta en el cine. Porque ahora como tengo cine acá, ya estoy copado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.